A mí siempre me da mucho gusto participar en este tipo de culturas, porque sé que significa para todos ustedes un doble esfuerzo. Y el hecho de venir aquí a dedicarle todavía un tiempo adicional a aprender algo más, una agilidad más, una técnica más. Nos hablan muy bien de ustedes, está inculcado el espíritu de la superación. Henry Ford, una vez le dijo a uno de sus gerentes que se dejó con él porque se le estaba yendo a la gente que estaba preparando. Y le dijo, no te preocupes por la gente que prepares y que se te vaya. Preocúpate más por aquella gente que no estás preparando y que se está quedando aquí contigo. Entonces lo que le estaba diciendo a él es que necesitamos siempre estarnos capacitando. Las empresas tienen siempre que fomentar la capacitación dentro de ellas mismas. ¿Para qué? Para que todos sus procesos, sus procedimientos se ven haciendo cada vez mejores. En fin, hay una dama impresionante de habilidades o de técnicas por aprender. Que el que quiera hacerlo, pues siempre estará mejorándose. A lo mejor es un hobby para alguna persona, pero pues te mantiene distraído y ocupado. Y eso, pues, siempre va a ser muy bueno. Y a los jóvenes que estuvieron participando en el curso de inglés, los invito a que no lo dejen. A que cuando tengan alguna oportunidad de hablar en inglés con cualquier persona que sea mexicano, aprovechen esa oportunidad. Si rellen a una película, réntenla en inglés. Pongan atención a palabras que no entiendan. Busquenla en el diccionario, vayan a indicar su proponario, porque el inglés ahorita es una herramienta que te abre muchísimas puertas en el trabajo. Nosotros, cuando tengo oportunidad, yo y Armando, lo que lo hace también ocasiones, que estamos enfrente de un grupo de estudiantes de preparatoria o ya, y que están haciendo una ingeniería, lo primero que les decimos es que tienen que aprender a hablar inglés. Ustedes lo deben saber ya muy bien, los procedimientos de muchas de las plantas, los manuales vienen en inglés, las instrucciones vienen en inglés, las medidas que se usan son las medidas inglesas. Entonces, es muy importantísimo, al menos, tener los conocimientos básicos. Y qué mejor que poder hablar con la estructura, con lo que ya nos van haciendo ustedes. Entonces, muchísimas felicidades, sigan adelante, y pues, siendo el día que es y las horas que son, declaro la clasura de este evento, muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias.